Fuché y la cruda realidad Joseph Fuché tenía, si se quiere, un origen incluso más humilde que el de Baboff. Ingresó al sacerdocio casi como una forma de escape y un intento de su familia de darle sustento y resguardo al miembro menos productivo del grupo, y es que su familia eran pescadores, y la salud y el físico de Fuché no daban para pescar, de hecho solía marearse en el mar. Así que necesitaban una salida y pronto. Así fue como terminó en el seminario. Hablar de Fuché es hablar de dos cosas, de olfato y de astucia. Sabía leer como nadie el cambio de dirección del poder. Navegaba en esas aguas casi con el mismo talento que sus padres lo hacían en el mar. Era realmente la real política encarnada. Fuché no se comprometía con nada ni con nadie más que consigo mismo. Y ante cada cambio en el poder, lo ibas a encontrar rápido en el bando ganador. Ingresó al sacerdocio como forma de sobrevivir, pero cuando la revolución se desencadenó, abandonó los hábitos para hacerse diputado. Y debemos recordar que aunque trabajaba para la iglesia, nunca tomó los votos sacramentales. Y Stefan Zweig decía que ni siquiera con Dios se comprometía Fuché a ser leal hasta el final. Era un comienzo contrario a los jacobinos, pero cuando las cosas se pusieron complicadas, fue el más radical de todos los jacobinos. Y hasta casi logra comprometerse en matrimonio con la hermana de Robespierre. Como todos sabemos, el gobierno de Robespierre no duró mucho. Y aunque no hay pruebas porque ocultó muy bien su rastro incluso hasta hoy. Todos afirmaban que la mano que armó la conspiración de Termidor que Guillotinó a Robespierre fue la de Fuché. Nunca nadie vio a Fuché cerca en esos días. Su firma no aparece en ningún sitio. Y no hay un solo testimonio que compruebe que él estaba siquiera remotamente relacionado. Pero tampoco hay un solo historiador que hasta ahora no diga de Fuché y de la muerte de Robespierre que no tienen pruebas, pero tampoco dudas. Fue en esos días, luego de caer un tiempo en desgracia, en gran medida por su fama como el amitrallador de Lion, que supo de la conspiración de Baboff y lo entregó como una forma de congraciarse con el nuevo directorio y volver al gobierno. Bueno, para muchos la conspiración de Baboff es el punto de partida de la lucha por la realización de las utopías. Pero, ¿qué era para Fuché? Bueno, solo era una más de las batallas de aquel día. Un día más en la vorágine de la revolución. Luego de eso, Fomento allí ayudó a sofocar muchos motines y conspiraciones más. Y así como Baboff prefiguró las células revolucionarias del futuro, Fuché creó la primera red moderna de inteligencia política y policial. Y hay quienes dicen que la policía política moderna tiene sus antecedentes directos en Ill. Hubo que esperar a la aparición de la hojernana para encontrar un cambio sustancial en los mecanismos de represión política del Estado. A medida que la conspiración de Baboff quedaba atrás, Fuché ayudaba a Napoleón a llegar al poder absoluto. Cuando ya Napoleón no quiso compartir más el poder, fue Fuché quien ayudó a pasar del consulado al imperio. ¿Que ya nadie quiere a Napoleón? Bueno, ahí está Fuché entre los conspiradores para traer de vuelta al rey. ¿Que Napoleón ha escapado y se convierte en emperador nuevamente durante 100 días? Ahí está Fuché de nuevo, conspirando para ayudarle a entrar triunfalmente en París. ¿Que a los 100 días Napoleón se precipita y cae después de la batalla de Waterloo? Bueno, ahí está Fuché entre los conspiradores que quieren de vuelta al rey. Podemos decir también que Fuché es un oportunista de oficio y eso no sería del todo falso. Pero es que es mucho más que eso. ¿Qué es la política? Bueno, como objeto de estudio o como ente en sí misma, la política podemos decir que es el campo de todas las relaciones de poder que se establecen en una sociedad para determinar el orden y el cumplimiento de las funciones de cada miembro dentro del cuerpo social. Bueno, esta es mi definición personal. Quizás en un diccionario o en un tratado de ciencias políticas encontremos definiciones mejor elaboradas o más precisas, pero creo que esta bastará para los efectos de este episodio. El político, es decir, el hombre que toma como oficio participar en las dinámicas de poder de una sociedad, debe tener muy claro qué decisiones quiere. ¿Qué quiere para su sociedad? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Y si su sociedad está en condiciones de cumplir estos cometidos? Fíjense que esto incluye no solo las relaciones políticas, sino incluso las relaciones económicas y las militares. Porque cuando Clausewitz dijo que la guerra era la continuación de la política por otros medios, no hizo más que establecer un background. Existe una política profunda que incluso pasa por debajo de las dinámicas de la guerra. Claro, hay ciertas decisiones que son estrictamente militares y que obedecen al poder de fuego, la logística, la estrategia. Pero cuando llegas a decisiones militares es porque ya hubo un momento en que las decisiones políticas te empujaron hasta allá. Y esto mismo pasa en la economía. Cuando una decisión económica se toma, que se yo, liberalización de la moneda o reducción del crédito, por ejemplo, es porque ya hubo un marco político profundo que te llevó hasta allá. Todos estos campos están interrelacionados. En este sentido, Baboff es un político de primera categoría. Ideó un plan, una meta, un objetivo. Él quería transformar la sociedad francesa y abandonar no solo el antiguo régimen, sino también el mercantilismo y el capitalismo incipiente que empezaba a reinar en el país. Acabar con la burguesía como clase antes de que se consolidara. Claro, ojo, la burguesía de la Francia de la Revolución no era desde luego la misma a la que se iban a referir Marx y Engels 50 años más tarde, pero digamos que su germen estaba ahí. Claro, ¿cómo determinar si Baboff tenía razón? Es el problema de esta clase de proyectos. Solo la práctica te dirá si puedes hacerlo o no, y Baboff cayó antes de ejecutarlo. Aunque en la actualidad casi todos los historiadores están de acuerdo en que las condiciones materiales no estaban dadas para que Francia saltara del antiguo régimen al comunismo en el acto, como pretendía Baboff. Baboff era definitivamente un idealista. ¿Y Fuché? Fuché no pensaba en nada más que en su propio beneficio, en su propio enriquecimiento, en consolidar su poder. Era lo que en la actualidad llamamos un político de profesión, dedicado 100% a estar donde está el poder, no importa quién fuera. Y eso lo pudimos notar en su forma completamente inescrupulosa de saltar de bando cuando veía que el barco peligraba. Su papel era construir y forjar el poder con lo que hay. Él no pelea, él no apela a las ambiciones idealistas, al deseo de liberación, de paz o fraternidad como hacia Baboff. Fuché aspira a ese otro lado del ser humano que ambiciona solo para sí mismo. Fuché apela al miedo, apela al chantaje, a las pasiones, a las mentiras, a las calumnias, a los chismes y las habladurías. No podrían ser más antagónicos estos dos sujetos. Baboff, demasiado idealista, cegado por la luz del porvenir. Y Fuché, bueno, tan realista que es corto de vista, que solo piensa en la maldad del ser humano y en cómo aprovecharse de las debilidades. Y no estoy calumniando a Fuché al decir todo esto. Su red de espionaje se basaba precisamente en poner agentes en todas las cortes y ambientes de poder a lo largo de toda Francia y aún afuera, en el extranjero. ¿Cuál era la tarea de sus agentes? Bueno, reunir cualquier hecho vergonzoso, oculto, cualquier secreto o cualquier cosa que pudiera usarse como herramienta de chantaje o de amedrentamiento. Su trabajo era averiguar cuál era el precio de cada hombre, para saber cómo y cuándo sobornar, cómo y cuándo comprar o ofrecer. Y iba a ser desde dinero a posiciones, títulos, cargos, lo que sea. De esta forma, ante cualquier posible levantamiento contra el directorio o contra el consulado o contra Napoleón, quien estuviera allí, Fuché sabía inmediatamente dónde estaba el eslabón más delgado y débil de la cadena y golpeaba por allí. Si Baboff era un idealista adelantado a su tiempo, Fuché era un genio de la corrupción humana y era capaz de sacarle provecho incluso a las piedras. Fuché manejaba muy bien la cruda realidad de la naturaleza humana. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de un episodio de nuestro podcast en la esquina del Samán. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas nuestras publicaciones y, si el contenido te gusta, no dudes en compartirlo con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Samán y puedes encontrarme en Twitter como arroba Gabriel Fénix. Encontrarás todos los enlaces, incluido Spotify, abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte y compartir. ¡Gracias! 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 Gracias.